Es por eso que se está reactivando la vida democrática, política, la gente se está politizando. Hoy ya escuchas menos personas decirles que a mí no me interesa política. O ya están participando. Es que hay un problema porque si no te interesa la política, tenemos a Javier Lozano, el secretario del trabajo. No te interesa la política, tenemos a Felipe Calderón, de presidente, purio o no. No te interesa la política y al final los espacios de todos, los espacios comunes, acaban secuestrados por gente perversa que lo utiliza únicamente para sus intereses personales. Si no te interesa la política, vuelve Javier Lozano, vuelve Felipe Calderón y vuelve toda esa élite que utilizó las instituciones para enriquecerse, para su servicio personal y no para el servicio de las mayorías sociales. Hay que involucrarse, hay que participar políticamente para que no nos vuelvan nunca más a secuestrar la política. Y justo con eso quiero cerrar, mencionaste a un personaje que es Felipe Calderón que si en algo hemos coincidido mucho... El que va a acabar en prisión con un poco de suerte, en mi realidad. Ojalá, Dios me diante. No, no, no. Pero en algo hemos coincidido es que le hizo un gran daño a las generaciones futuras, o sea, a nuestras generaciones, a los jóvenes, a los niños, le hizo un gran daño a México. Y que él esté utilizando el foco mediático, que esté utilizando este intento de partido político para querer cambiar el discurso, a mí todavía me sorprende que haya gente que le crea. Me sorprende mucho pese a las pruebas, pese a un género García Luna, me sorprende demasiado. ¿Qué le podemos decir a esta gente para empoderarla todavía más? Para que no solo no, no solo critique a un Calderón, que también critique a un Andrés Manuel. El hecho de criticar a los gobiernos, a mi parecer, hace que no se vuelvan flojos y que estén pilas. Cosa que antes no se hacía. Pero ¿qué le podemos decir a esta gente para cerrar este programa de hoy? Para empoderarla. ¿Qué le podrías decir tú a las personas? Había dos narrativas principales en juego en el discurso político mexicano. Había un señor que decía que él tenía muchas narices y muchos pantalones para combatir al narcotráfico. Y hay otro señor que dice que la guerra ya fue suficiente, que hay que combatir las causas de la delincuencia, que son la desigualdad y la marginalidad. El señor que decía que combatió al narcotráfico con pantalones y fuerza, se demostró que ni madre, que recibía presuntamente él y su gabinete, soborno del narcotráfico. El señor que decía que el modelo de la guerra era fallido y que hay que intentar construir en donde está la marginalidad, está intentando transformar este país con muchas dificultades y con grandes retos en economía y seguridad. Y no va a poder solo. Andrés Manuel puede ser un todoterreno, pero no puede solo. Si no tiene a la gente movilizada, construyendo sociedad civil, organizada, de la de verdad, no sociedad civil es SADCV, gente que sale a la calle defendiendo una idea, que es capaz de defender esa idea con sus vecinos, con sus amigos, no se va a transformar el país. Son 30 años de neoliberalismo. Si la gente no acompaña a la transformación, no se transforma el país. Muchas gracias. Muchas gracias.